Un depósito está lleno el domingo. El lunes se vacía sus dos terceras, o sea, sus dos tercios. El martes se gastan dos quintos de lo que quedaba y el miércoles 300 litros. Si aún quedó, o sea, me dan el dato de cuánto queda, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿cuál es su capacidad? Como no se sabe que sea X y como me dan de dato cuánto queda, voy a ir restando. Entonces, a lo que tenía, primero le vamos a restar porque se está vaciando sus dos tercios. Sus dos tercios, o sea, dos tercios de lo que tenía, por eso por X. Ahora el martes, dos quintos, o sea, se gastan dos quintos de lo que quedaba. Allá, ojo, de lo que quedaba. Si ya sacaste dos tercios, ¿cuánto queda? A partir de fracciones, se halla así. Primero, el que está debajo, sigue debajo. Ahora, de dos para llegar a tres, falta uno. Uno acá. Y por X. Uno por X es X. Así se saca lo que quedaba. Y se comprueba, si sumas esto, te da X el total. Y ya está. De lo que quedaba. Y el miércoles, falta un día más, 300 litros. Allá, pero estamos quitando, entonces, menos 300, porque le estamos sacando 300 más. Ya está. Si aún quedó, entonces el resultado de toda esta red es lo que sobra, o sea, lo que queda. Y dice un décimo de su contenido. D es multiplicación y por X. Ya está. Porque el contenido es X. Ahora, primero, acá. Como hay multiplicación, podemos preguntarnos si es que se simplifica alguno de arriba con el de abajo. Y no, arriba está el 2 que tiene mitad, pero abajo ninguno. Entonces, acá multiplicamos nomás, ¿de acuerdo? Así que, a ver. Entonces, va bajando todo, ¿de acuerdo? Acá, 2 por X, 2X. Y los que están abajo, 5 por 3, 15. Acá, 1 por X es X. Y abajo queda 10. Para que no haya fracciones, se multiplica a todo por un número, por el de abajo. Pero hay varios números abajo. Podríamos multiplicarlos, pero saldría muy grande. Mejor, su mínimo común múltiplo. Para hallar mínimo común múltiplo, nos preguntamos primero, ¿alguno de estos se podrá entre 2? Sí, ¿verdad? Los que no se puedan entre 2 bajan a casi 10 entre 2, 5. Ninguno ya se puede entre 2. Ahora, entre 3. 3 entre 3 es 1. 15 entre 3, 5. Y el que no se puede, baja. Ahora, ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Los 1 solo bajan. Ahora acá, 5 entre 5 es 1. Y 5 entre 5 es 1. Acá se prueba con 2, 3, 5, 7, 11. Con los números primos. Cuando quedan puros unos, ahí termina. Y multiplicamos acá. 2 por 3, 6. Y por 5, 30. Significa que por 30 a todo esto. Primero, 30 por x. 30x. Menos. Ahora, como hay fracción, primero 30 divide el de abajo. 30 entre 3, 10. Y por el de arriba, 10 por 2, 20. 30 entre 15, 2. Y por el de arriba, 2 por 2, 4. X. Ahora, el 300 por 30 sería 9,000. Ahora acá, 30 entre 10 es 3. Y por x, 3x. Acá. A un lado los que tengan x. Así que voy aprovechando. 30 menos 20 es 10. Y 10 menos 4, 6. 6x. Acá este más 3x pasa con menos. Y menos 9,000 se traslada para este lado y queda 9,000. Ya está. Luego, acá. 6 menos 3 es 3. Con el x. 3 se está multiplicando. Entonces, va a pasar al otro lado dividiendo. 9,000 entre 3, 3,000. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es su capacidad x? Y acá ya lo tenemos. Y como está todo en litros, escribimos litros. 3,000 litros. Respuesta final.